Buenas tardes, bienvenidos al Facebook Live CreaDigital, 10 años de creer y crear. Este año la convocatoria más importante de la industria creativa digital cumple 10 años de credibilidad por su apoyo al potencial creativo de los colombianos. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las TIC que da impulso a la economía naranja con apoyos a pequeñas y medianas empresas y organizaciones que tengan relación con las industrias culturales, desarrollo de software TIC y tiene novedades para los interesados en participar. Hoy se encuentran con nosotros el Ministro de Cultura Felipe Buitrago, quien con la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, se han encargado de liderar este proceso para hablarnos de la convocatoria 2021. También estarán con nosotros Andrés Pardo, asesor de la Subdirección de Industrias TI del Ministerio de las TIC y Alejandro Ángel, líder de Cultura Digital y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, respondiendo las preguntas más frecuentes que tienen los interesados en participar en esta convocatoria. Buenas tardes, ministro. ¿Por qué es importante la convocatoria CREA Digital? Muchas gracias, Vanessa. Un saludo para todos. Pues hay varias razones por las cuales es importante. La primera porque nos permite precisamente generar una convergencia entre la actividad creativa, la producción de contenidos y nuevas tecnologías. Nos permite innovar y generar esos nuevos formatos que son tan necesarios para que nuestra cultura y nuestras historias se mantengan vigentes y accesibles para todos los colombianos. Pero también es muy importante en el contexto de la pandemia. Ese darle continuidad a estos procesos tan importantes en medio de una situación tan compleja, con tanta incertidumbre, es precisamente eso. Es un ancla de seguridad para quienes trabajan en esta industria y necesitan señales clares del gobierno sobre cómo es importante la industria creativa, la economía naranja y que esas ideas, que esas narrativas, que esas historias sigan inspirándonos para mirar el futuro con más confianza. Así es, ministro, y también nos acompaña la ministra de las PIC, Karen Abudinén, quien nos cuenta a través de un video sobre las novedades que trae este año la convocatoria. La industria creativa digital impulsa la economía de este país, por eso cuenta con nuestro apoyo. Abrimos la convocatoria Crea Digital, con la que beneficiaremos 44 proyectos con una inversión de 4 mil millones de pesos. Y quiero contarle dos novedades para este 2021. Por primera vez, lanzamos la categoría de coproducción a la realización de contenidos transmedio, en la que pueden participar empresas que tengan propuestas comerciales ya definidas. Y por segunda vez, y año consecutivo, incluimos la categoría pertenencia étnica, para que las comunidades, como las indígenas, negras y afrocolombianas, participen y resalten la riqueza de sus culturas. Aprovechen esta gran oportunidad e inscríbanse hasta el 27 de abril. La ministra habla de algunas novedades. ¿Sería bueno que ampliáramos, señor ministro, para los que nos ven a través de este Facebook Live? Claro que sí, Vanessa. Pues ya la ministra Karen nos hablaba precisamente del compromiso presupuestal, más de 4 mil millones de pesos. Y aquí quiero resaltar una cosa. Este presupuesto es cuatro veces más grande que el que encontramos en 2018. 400% de crecimiento en la cobertura y en las posibilidades. Esto es hacer realidad la economía naranja y el sueño del presidente Iván Duque de darle una voz y un espacio a los creativos para comunicar su arte, para conectarse con sus audiencias, para innovar y para inspirarnos. También es importante destacar esto que decía la ministra. No solamente es plata, es también el foco. Aquí hay dos elementos muy importantes y es precisamente ese componente étnico, ese realzar nuestra diversidad en la profundidad de los territorios y conectarlos con tecnología, que es una gran innovación de este gobierno en materia de la administración de este programa, que es realmente una innovación importante y además es un programa líder en la región. También es importante destacar aquí que cuando hablamos de este empoderamiento no es simplemente poner un recurso, es también todo el acompañamiento técnico que existe desde el Ministerio de las TIC y desde el Ministerio de Cultura para que las comunidades se conecten con las tecnologías y puedan aprovechar este tipo de oportunidades. Es un ejercicio profundo de descentralización y modernización de la gestión de la gestión de la cultura por parte del Estado colombiano que involucra a las comunidades, a los departamentos, a los diferentes sectores y disciplinas creativas y que además nos permite innovar, enfocarnos en embujar los límites de lo que creemos que somos capaces y encontrar que podemos llegar incluso más lejos de los señales. Así es, ministro, y también nos cuenta la ministra que las convocatorias están hasta el 27 de abril de 2021 y los términos y condiciones los podemos encontrar en www.mincultura.gov.co. Ahora los invitamos a que veamos algunos testimonios de participantes de esta convocatoria CREA Digital que ya está dando impulso a sus ideas gracias a su participación en esta. Yuyo Velasco y Jaime Lara somos los dos creadores de Mito Estudio Creativo. Nosotros participamos en CREA Digital en el año 2019 con el proyecto Oniria. ¿Por qué decidimos participar en CREA Digital? Porque consideramos que es una convocatoria especializada para contenido digital. Oniria es un proyecto transmedia que consta de distintos componentes. Uno de ellos es el juego en realidad virtual. Entonces, CREA Digital tiene una categoría que son contenidos transmediales. Participamos, como Jaime lo menciona, en el 2019 resultando ganadores. Consideramos que es muy importante participar en la convocatoria CREA Digital porque la convocatoria permite desarrollar los contenidos originales. Entonces, como resultado tenemos la producción de un teaser de una primera versión beta, ya sea de un videojuego o de un capítulo piloto animado. Entonces, pues, invitamos a todos los creadores a que le echen un ojo a la convocatoria y se animen a participar. Soy Ivonne Prado, productor y director ejecutivo. Ella es un pollito y Shansha, mascotas y rostas de nariz. Tuvimos el honor de ser ganadores de la convocatoria CREA Digital 2019 y 2020 en las categorías de videojuegos. Participamos con dos juegos actualmente publicados en PC y móvil y que saldrán próximamente en consolas Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Cell Scientist ganador en el 2019 y Aniklation en el 2020. Nuestros juegos tenían un gran potencial internacional, pero necesitábamos una ayuda adicional para poder terminarlos. Debido a que los juegos se alineaban con las políticas públicas de la convocatoria en cuanto a potencial comercial y temática, decidimos participar. CREA Digital permite potencializar el desarrollo de los proyectos. Su apoyo nos permite llegar mucho más lejos y rápidamente a nuestros medios. Y contar con nuevos publicos de visibilidad internacional para nuestros juegos Cell Scientist y Aniklation. Por eso, nosotros, a Arnet, les recomendamos participar en CREA Digital. Les hablamos aquí desde La Pajara Pinta, Capita y Fonti. Para contarles un poco nuestra experiencia con CREA Digital. Tuvimos la oportunidad de participar hace dos años. Fuimos ganadores de la convocatoria de realización. ¿De piloto para serie animada? Para serie animada. El país más bobo de nuestro proyecto. Y con un grupo de amigos desarrollamos esta idea. Nos juntamos como a darle rienda. Y gracias al apoyo de CREA pudimos llevarla a otro nivel, a otra dimensión. Ahora estamos justamente en el desarrollo del proyecto completo. Entonces, para nosotros haber participado en esta convocatoria de CREA fue definitivamente un impulso y un impacto con una fuerza mucho más grande para poder pensarnos como emprendimiento, como colectivo de creación audiovisual. Sí, con un impulso súper positivo para llevar a cabo un proyecto más grande. CREA Digital nos da como ese espalarazo para seguir y sobre todo para iniciar en un momento que es como tan crucial el desarrollo del proyecto. Entonces, estamos súper agradecidos con todo el premio y esperamos seguir como participando. e invitarlos a todos a que se animen y que crean en este espacio porque realmente para muchos de nosotros que hemos podido tener la oportunidad de estar ahí ha sido una manera de llevar a otra dimensión nuestras ideas. Muchas gracias y un gran saludo. Ministro, estos son testimonios que demuestran con hechos que CREA Digital ha apoyado, está apoyando y seguir apoyando el potencial de los creadores digitales que se han atrevido a creer y crear. Muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, ahí vemos quienes creen y crean y además crecen. Lo que más nos importa es precisamente ver esos testimonios de alegría, de logros, de avances, precisamente porque es para ellos, para quienes trabajamos, para ustedes, que son los creadores, los que hacen los contenidos. Nuestro trabajo es ayudar a que el ecosistema en el que ustedes se mueven se relacione. Y para este año, pues las categorías interactivas son muy importantes. Tenemos siete categorías que voy a leerles muy rápidamente. Coproducción para el desarrollo de series animadas, importantísimo. Desarrollo de juegos de video, un área que está creciendo como nunca en el mundo. La pertenencia étnica, fundamental para nuestra diversidad. Coproducción para el desarrollo de contenidos transmediales, esa experimentación que es tan importante para mantenernos en la frontera de la innovación. Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas, importantísimo. Llenar ese nicho y además, si me permiten la cuñita, un enfoque para la niñez no estaría un poquito, estaría bastante bien por parte de ustedes, creadores, que los tengan en cuenta nuestros niños y niñas y adolescentes. Coproducción para el desarrollo de juegos de video, claro, buscar alianzas y fortalecer esa capacidad de participar en este gran mercado que se está desarrollando en todas las plataformas que conocemos. Y la coproducción para la realización de contenidos transmediales. Efectivamente, como se dan cuenta, le apuntamos a la producción y a la coproducción, es decir, a trabajar en equipo, a innovar, en fin, a explorar las fronteras de todo lo que podemos hacer, porque la cultura es ilimitada, la creatividad es ilimitada y al final del día son sus sueños los que hacen realidad que podamos creer y crear. Así es, ministro, muchas gracias por estar con nosotros y también les cuento que se encuentra con nosotros Andrés Pardo, él es asesor de la Subdirección de Industrias TI del Ministerio de las TIC y Alejandro Ángel, líder de Cultura Digital y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, respondiendo las preguntas más frecuentes que tienen los interesados en participar en esta convocatoria. Buenas tardes para todos, nuevamente, esas son esas preguntas más frecuentes que tienen los colombianos que quieren participar en Crea Digital 2021, 10 años de creer y crear. Hola Vanessa, muchas gracias, hola a todos. No, las personas naturales no pueden participar en Crea Digital, solamente está dirigido a personas jurídicas, a organizaciones y, pues, a pequeñas y medianas empresas. Y esto está también, tiene unas particularidades muy interesantes porque nosotros lo que queremos apoyar es realmente la industria. Si nosotros estaríamos apoyando personas naturales, pues tendríamos otro tipo de apoyos que se dan en otros estamentos y bajo otros estímulos. Pero las personas naturales no pueden participar, tampoco podrían participar las personas naturales que han estado alrededor de la construcción de la convocatoria para Crea 2021. Y en esa convocatoria de 2021, que ya nos queda claro, que es dirigida únicamente a personas jurídicas, Andrés, hemos recibido de parte de varios ciudadanos que tienen que ver con la propiedad intelectual del proyecto realizar con el apoyo de Crea Digital 2021. Cuando se dice coproducción, significa que se comparten los derechos de actor con Crea Digital o con los dos ministerios? Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque efectivamente, pues, siempre existe la confusión porque es coproducción y la confusión de los derechos de autor. Primero que todo, es coproducción porque nosotros desde el Ministerio TIC y desde el Ministerio de Cultura otorgamos unos recursos bajo esta convocatoria para que estos ganadores de los estímulos puedan hacer sus productos, sean en desarrollo o sean en realización, pero nosotros aportamos un dinero y por eso lo llamamos coproducción. En cuanto a la cesión de derechos, no es una cesión de derechos per se, es una autorización de uso de las producciones que entran a Crea que nosotros podamos poderlas emitir en canales de los ministerios, podamos ponerlas en bibliotecas, ponerlas en plataformas virtuales, en cualquier lado que nosotros podamos hacerlo sin tener ningún inconveniente ni tampoco apropiarnos de los derechos de los derechos de los derechos de las mismas, sino solamente es una autorización de uso. Cada uno de sus productores o cada una de las empresas dueñas de los productos siguen siendo, lo único que nosotros comentamos es una autorización de uso. Claro que sí, y con esa autorización le pregunto a Alejandro, ¿debe el participante buscar la persona que sea su tutor en dado caso de ganar la convocatoria, Alejandro? Vanessa, muy buenas tardes para ti y para todos los espectadores y creadores que se conectan en este momento a este Facebook Live de CreaDigital 2021. Es muy relevante tu pregunta, la hemos recibido de manera constante durante esta convocatoria activa y es importante para nosotros destacar que no. El tutor que acompaña cada proyecto es escogido y presentado de manera posterior, una vez sean ganadores, a esta empresa, a este participante por parte del equipo de CreaDigital. Es decir, los tutores de cada año son escogidos de una base de datos del sector que es estudiada y aprobada por parte del comité técnico de la convocatoria y por tanto el ganador no debe preocuparse de presentar ese tutor, como es bien sabido y lo han revisado en los términos de referencia. El ganador paga dentro de su presupuesto ese dicho tutor, pero es presentado y es parte de las labores que realizamos como equipo técnico de la convocatoria y son asignados, esto es importante destacarlo, según las recomendaciones puntuales de cada equipo de jurados de cada categoría. Los jurados de la categoría, al escoger los ganadores, también hacen en el acta una puntualización de qué necesita cada proyecto ganador con más énfasis y eso nos permite a nosotros escoger cuáles son los tutores que son más afines para cada proyecto. Claro que sí, Alejandra. Importante decir y volver a insistir que queda en cada acta. Para Andrés, ¿qué diferencia hay entre la convocatoria para desarrollo y realización? La diferencia, Vanessa, está en el estado del proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un proyecto en el cual todavía no ha salido su piloto, es un proyecto que está inédito, es un proyecto que está en una estancia primaria, y ya cuando estamos hablando de una etapa de desarrollo, estamos hablando de un proyecto que ya ha pasado por ello y se va a financiar ese proyecto que ya está después de un piloto, digamos que se encuentre haciendo cinco capítulos o diez niveles del videojuego en el caso. ¿Y por qué sale realmente esta última categoría? Pues es un sentir de parte de las industrias creativas digitales del país, que en Colombia 4.0 nos habían dicho a nosotros que efectivamente muy buena la convocatoria crea en los últimos ocho años, porque la verdad la empezamos a hacer desde el año pasado, pero entonces había muchos productos o muchas producciones que quedaban en el estado apoyándolos en el estado de prototipos. Entonces nosotros empezamos a pensar cómo poder apoyar ese paso siguiente y por eso creamos la categoría de desarrollo. Claro que sí, importante la categoría de desarrollo. Alejandro, ¿el objeto social de la empresa debe responder a todos esos puntos mencionados dentro de los términos de referencia o solo a uno de ellos? No, es interesante esa pregunta, Vanessa, e invitamos evidentemente a cada uno de los posibles participantes interesados a escribirnos y a contactarnos con sus casos puntuales, pero de manera general el objeto social que se solicita puede responder solo a uno de los sectores que se mencionan en los términos de referencia de la convocatoria. Estos son industrias culturales, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, desarrollo de software y producción de contenidos digitales interactivos de comunicación. Como ven, todos muy coherentes con los tres sectores a los que apela Crea Digital, la animación digital, los videojuegos y la producción de contenidos transmediales e inmersivos. Entonces, confirmo, no tiene que responder a todos esos objetos, sino solo con que cumpla con uno de ellos ya puede ser participe de la convocatoria. Con que cumpla con uno de ellos ya puede participar. Alejandro, hablemos de los recursos, que es un tema que genera preguntas en los futuros participantes. ¿Cómo se distribuyen los estímulos en cada categoría y cómo se dividen esas categorías? Bueno, esto siempre es algo que genera evidentemente interés porque es la platica, el presupuesto que realmente va a permitir que estos creadores sigan creando obras interesantes para el entorno de los contenidos digitales en Colombia. Entonces, es importante destacar que este año se tiene un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos. Esto es un presupuesto tremendamente poderoso en lo que es el contexto y nos posiciona a Colombia como un país destacado a nivel regional e internacional porque es más de un millón de dólares lo que hay disponibles para compartir. Es un recurso que hay que destacar, lo decía ya el ministro, de manera previa. Se ha duplicado en los últimos dos años, después de tener 2 mil millones en 2018, tenemos casi más de 4 mil millones de pesos en esta convocatoria 2021 y se espera distribuir entre los ganadores de las siete categorías. Obviamente, teniendo en cuenta la calidad y pertinencia de los proyectos que se presentan en cada una de las mismas. Entonces, cabe destacar que en esta versión 2021 tenemos siete categorías. Como bien saben, el año anterior apareció la categoría de pertenencia étnica por primera vez que este año repite, ya es su segunda ocasión. Este año aparece la categoría de realización de narrativas transmedia que es muy conectado con lo que decía Andrés de manera previa. Va un poco por esa lectura que ambos ministerios hacemos del sector y de lo que va pidiendo y del interés, digamos, en cada uno de estos formatos y procesos. Entonces, aparece la categoría de realización transmedia que llega a complementar las categorías de realización de videojuegos y animación que ya existían de manera previa. Entonces, rápidamente, la distribución, esto cabe destacar que Credital funciona como una bolsa, es decir, no hay premios específicos para cada proyecto, sino que funciona como una bolsa cada una de las categorías, pero sí que hay unos recursos asignados y un mínimo inicial de proyectos. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1 de coproducción para el desarrollo de series digitales animadas, el total de recursos son 762 millones 902 mil 933 pesos para el número de ganadores y montos que define el jurado. Esto es importante destacar lo que mínimo son 8, es lo que pauta la convocatoria, pero depende mucho de las dinámicas que nos marque el jurado y creemos, obviamente, en el criterio y en el buen hacer de los jurados de cada categoría. De la misma forma, en la categoría 2 de coproducción para el desarrollo de juegos de video, hay un total de 569 millones 16 mil pesos para un número de ganadores por definir, pero que, salvo casos de baja calidad o ausencia de propuestas, no podrá ser inferior a 8 ganadores. Continuando, la categoría 3, coproducción para el desarrollo de contenidos transmediales, son un total de 275 millones 476 mil pesos, nuevamente, para el número de ganadores y montos que define el jurado, pero, nuevamente, no podrán ser inferiores a 8 ganadores en esta categoría. En la categoría 4 de pertenencia étnica, esta categoría que nombramos que inició el año anterior y que pretende generar espacios de creación para participantes que hacen parte de grupos indígenas, grupos ROM, grupos afro y demás, se va a distribuir un total de 406 millones, 440 mil pesos, para 8 ganadores. Esta es la única categoría que sí tiene un valor fijo y son 50 millones 805 mil pesos para cada uno de estos 8 proyectos. Avanzando, la categoría 5, entramos a la zona de realización. Como decía Andrés, en el área de realización son proyectos que están mucho más avanzados y, por tanto, también piden unos recursos mucho más robustos porque son proyectos a los que básicamente la Comunicatoria Crea Digital les da ese último empujón necesario para salir a la vida real y ya buscar públicos, comercializar y conseguir recursos que permitan una previvencia del proyecto en el tiempo. Entonces, en la categoría 5, que es coproducción para la realización de series digitales animadas, hay un total para distribuir de 902 millones, 296 mil 800 pesos, en 4 proyectos como mínimo. La categoría 6, coproducción para la realización de juegos de video, una industria con un alto potencial en este momento en nuestro país, va a tener 630 millones, 278 mil 384 pesos, también para 4 proyectos. Por último, cerrando nuestra nueva categoría, la categoría de destacar, que es la categoría de coproducción para la realización de contenidos transmediales, va a tener un total de 501 millones 940 mil 540 pesos para distribuir en 4 proyectos ganadores. Esto es un poco la distribución de los recursos, como digo, un millón de dólares más, más de un millón de dólares para distribuir en la industria creativa colombiana, en creadores de narrativas digitales, creadores de narrativas animadas o de animación digital y creadores de videojuegos. Un gran impulso, sin duda, para lo que es nuestra industria creativa. Impulso gigantesco. Recuerden que si tienen más preguntas, las vamos a ir resolviendo en los correos creadigital arroba mincultura.gov.co y también creadigital arroba minti.gov.co. Ahí nos vamos a estar escribiendo en nuestro Facebook Live. Bueno, les agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta transmisión de este Facebook Live, a la ministra Karen Aburinen, a nuestro ministro de Cultura Felipe Buitrago, a Andrés Pardo, asesor de la Subdirección de Industrias TI del Ministerio de las TIC, Alejandro Ángel, líder de Cultura Digital y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Todas las preguntas están quedando en nuestro chat y serán respondidas por nuestro grupo de asesores. Recuerden que nuestras inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de abril de 2021. Recuerden, hasta el 27 de abril de 2021. Crea Digital, 10 años de creer y crear. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias.